Desde su creación el 5 de junio de 2000, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONAMP, en colaboración con las comunidades, ha trabajado para proteger la biodiversidad del territorio que comprenden las áreas naturales de México. Existen muchos casos de éxito y el trabajo realizado por la CONAMP, como la reintroducción del lobo gris mexicano, el bisonte americano y el cóndor de California, la conservación del águila real, la mariposa monarca, el berrendo peninsular, el tiburón ballena, tortugas marinas, entre otras especies protegidas. Esto ha permitido que México cuente con áreas reconocidas internacionalmente a través de designaciones globales o regionales, incluidas aquellas que figuran en la Convención de Ramsar, la Convención del Patrimonio Mundial, el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO, entre otras. Desde su creación, en coordinación con la Semanat, la CONAMP ha desarrollado alianzas con agencias de cooperación internacional, con la sociedad civil y la academia que le han permitido fortalecer su trabajo en el territorio para beneficio de la biodiversidad y de las comunidades que dependen de ella.